¿Qué es el gasto público? Voy a recaudar 120 mil millones, pero lo voy a gastar. ¿Y qué va a pasar con el déficit? Se va a quedar igual. Entonces el problema del déficit y de la deuda no se va a resolver. La gente dice no quiero pagar impuestos porque son deficientes los servicios, pero el gobierno dice son deficientes porque no recaudo mucho. Es una trampa. Es una trampa. La mejora en las finanzas públicas y el mayor gasto del gobierno va a mejorar los servicios y va a estar mejor en el futuro. Pero es un salto de fe. Hay que orar un poco también. Hay que prender una velita. En Siendo Honestos seguimos creciendo en comunidad aquí en YouTube en donde nos estás viendo. Eso también funciona así de manera programada, de manera ordenadita, además de manera linda. Gracias al equipo de Miravisión que nos ayuda a optimizar el contenido que hacemos con tanto cariño para ustedes semana a semana desde Santo Domingo, capital de la bellísima República Dominicana. El equipo de Miravisión te ayuda a crecer tu canal de YouTube. Aquí está su enlace. Si quieres saber más, ve y habla con ellos. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a RICA, Clínica Abreu, Ban Reservas, Cenasa. Amigos de Siendo Honestos, gracias por estar allí. Hoy a las 10 de la noche vamos a hablar en CDN de un proyecto al que República Dominicana ha empezado ya de manera formal. Hace mucho tiempo se hablaba de este particular. Es un gran desafío para el país y es un gran desafío para cualquier nación que se disponga a llevarlo adelante. Todavía es temprano quizás para analizar el resultado. Es una propuesta de reforma fiscal y por eso nosotros quisimos tener en el programa a un buen amigo, un especialista en la materia, a quien además le agradezco que nos regale su tiempo. Es Magin Díaz, exdirector de Impuestos Internos, economista de sobrada trayectoria. Gracias por estar acá, Magin. Gracias por invitarme. No, es un gusto. Es un gusto. Estos días son muy movidos. La gente quiere saber. La gente está buscando respuestas en un documento que ya ha sido compartido por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente y con el que la gente dice, bueno, pero es que cómo me va a afectar eso a mí. Y yo antes de entrar en el detalle, Magin, quiero preguntarte, desde la lógica de alguien que ya estuvo en la administración pública y que además ya se, cuando tú estabas ahí en Impuestos Internos ya se sabía que el país necesitaba una reforma fiscal. ¿Cómo se torea esto? ¿Cómo se enfrenta a una situación de esta índole y cómo se debe preparar cualquier administración que quiera llevarla adelante? ¿Conviene? Bueno, hay que orar un poco también. Hay que prender una velita. Claro. Lo primero es que hay que estar consciente de que hay un problema que es difícil. A veces yo me río un poco, trato de cogerlo en broma, pero esto es un problema serio. Y la sociedad tiene que entender que desde hace décadas el gasto público es mayor que los ingresos. O sea, el diagnóstico es muy fácil. Hemos llegado hasta el 2024. Tenemos estabilidad macroeconómica, la inflación controlada, un sistema bancario que funciona muy bien. La posibilidad de una crisis ahora mismo es muy remota. El Banco Central tiene 15 mil millones de dólares de reserva y está a cargo de una persona con toda la credibilidad del mundo. Pero hay problemas estructurales. Y el problema fiscal hay que enfrentarlo en algún momento. No podemos seguir endeudándonos. Entonces, primero es tener el diagnóstico. Los gobiernos han pospuesto esa reforma, pero la demanda de gasto público va en aumento. Y por eso yo le digo a mucha gente desde hace tiempo, aquí habrá que hacer una reforma en algún momento, porque la clase política tomó la decisión de hace tiempo de que el gasto iba a crecer. Entonces, si tú comparas el gasto hace 25 años, hace 20, hace 15, va creciendo y en este periodo ha crecido. Entonces, como macroeconomista, sería irresponsable de mi parte decir otra cosa. O sea, si el gasto público ya es una variable política, que la clase política decidió que va a crecer, entonces hay que subir las recaudaciones. Y eso es lo que el gobierno está diciendo. Hay que cerrar este problema fiscal gradualmente, porque tú no vas a resolver décadas de déficit fiscal en uno o dos años. Pero el gobierno tomó la decisión de gastar más y, bueno, va a requerir más recaudaciones. Ese es el diagnóstico inicial y todos vamos a tener que pagar algo más por eso. Ahora, la democracia te da un mecanismo. Si no estamos de acuerdo, entonces en cuatro años hay que votar por otro gobierno, por otro partido. Ahora, la mala noticia es que yo creo que cualquier partido tendría que hacer lo mismo. O sea, si hubiera ganado ahora a Leonel Fernández, estaríamos en lo mismo. Y si hubiera ganado a Abel, también. Esa es la realidad, porque la prudencia manda a que si el gasto está más alto que los ingresos, ya no podemos seguir endeudándonos tanto, bueno, pues hay que hacer una reforma. Esa es la realidad. Esta pregunta que te voy a hacer a continuación podría... Y digo, perdón, que es la realidad porque me critican mucho. Ah, fue un funcionario y está diciendo... No, yo digo lo que yo pienso como economista. Y, obviamente, mucha gente diría, hay que bajar el gasto público. Bueno, díganle al presidente que baje el gasto. Mucha gente esperaba que el cambio, eso era lo que iba a implicar. No, el presidente ha sido claro, ha aumentado los programas sociales, hay un déficit de infraestructura. El gobierno no puede seguir invirtiendo lo que está invirtiendo, es muy poco, en infraestructura, en carretera. ¿150 mil millones? Más o menos, o sea, menos de 3% del PIB. Y como economistas sabemos que eso es muy poco para este país. Una economía en crecimiento debe haber más inversión pública, que no va a ser el sector privado. Entonces, hay razones claras para hacer una reforma. El problema va a estar en los detalles, pero el diagnóstico está muy claro. No, y el problema también va a estar, Magín, en la promesa, en lo que yo le he llamado un acto de fe. No, eso lo llamé yo en un artículo. Ah, bueno, pues entonces, a lo mejor te leí y se me quedó con eso en la mente. Es un acto de fe, es decirle a la gente, pague más impuestos, porque con eso nosotros vamos a hacer tales y cuales cosas. Pero la verdad es que cuando uno analiza, como tú bien señalas, la inversión, cómo se ha ejecutado ese gasto público, en los últimos cuatro años uno dice, bueno, pero es que no necesariamente el recurso, uno lo está viendo, lo está palpando. Uno sale a caminar por las calles y encuentra problemas en las aceras, la educación no es un lujo en República Dominicana, a todos los contrarios, me refiero a educación pública, aunque se ha invertido en algunos hospitales. Yo estuve en el Darío Contreras hace un par de semanas porque tuvo un amigo que tuvo un accidente, y eso no es ningún lujo de hospital, y no es verdad, que compite con ningún centro de salud privada del país. Lo que pasa es que ahí hay un problema del huevo y la gallina. Los servicios públicos son deficientes porque no se recauda bien. Exacto. Entonces, la gente dice, no quiero pagar impuestos porque son deficientes los servicios, pero el gobierno dice, son deficientes porque no recaudo mucho. Entonces, es una trampa. Es una trampa. Cuando uno elige un gobierno, bueno, el gobierno democráticamente electo es el que decide cómo gastar y cuánto gastar, y la decisión es aumentar el gasto público, pero eso era lo que estaba en la estrategia de desarrollo en el año 2012, que el gasto público iba a ir creciendo apuntando hacia el gasto de países desarrollados. O sea, empezando que para estos años el gasto iba a ser por encima de 20% del PIB. Entonces, la defensa que puede decir el presidente es que eso lo dijo la estrategia, que fue aprobada en otro periodo. Y fue aprobada con el consenso prácticamente del país. Correcto. Entonces, ahora, si eso es lo que queremos como gasto, y ese es el Estado que queremos, necesitamos más ingresos. Por eso yo he dicho, aquí se hizo un andamiaje legal de un país desarrollado. Y eso es lo que está también en la Constitución y en la estrategia de desarrollo. O sea, tenemos Junta Central Electoral y Tribunal Electoral, Suprema Corte y Tribunal Constitucional. Tenemos Defensor del Pueblo. Es una figura de países nórdicos. Ahí fue que surgió el Defensor del Pueblo, que es el Ombudsman. Bueno, son países que tienen un gasto público de 40% del PIB. Entonces, aquí tenemos cuántos diputados, cuántos senadores. Muchos países tienen el Congreso unicameral. Se bajaron un chin ahora, al parecer. Se van a bajar en 20. Pero cuántas provincias tenemos, cuántos distritos municipales. En un territorio relativamente pequeño. Entonces, bueno, eso requiere financiamiento porque eso es lo que la clase política ha decidido. Entonces, si no se hace una reforma en algún momento, no por ahora, pero en algún momento habrá entonces una crisis macroeconómica. Claro. Y lo que ha dicho el gobierno es, antes de llegar a la crisis, pues entonces prefiero meterle el pecho a esto. Eso podría tener una lectura política, Magín. Porque cualquiera podría decir, ¿por qué otros gobiernos no lo hicieron? Bueno, quizás porque querían quedarse en el poder. Pero esta administración con un presidente que dice, no voy más, me jubilo. Mira, espérate. ¿Tú qué crees? No es que no lo hicieron. O sea, Leonel Fernández hizo cuatro reformas o más. Danilo también hizo su reforma en el 2012. Entonces, sí se han hecho. Lo que pasa es que el gasto va más rápido. Ahora, mucha gente diría, bueno, lo que hay que bajar es el gasto. Bueno, la decisión del gobierno ha sido otra. El gobierno ya entiende que si baja el gasto, bueno, crea un problema social, por ejemplo, porque hay muchos programas de asistencia social que han aumentado. Los intereses han aumentado porque se ha endeudado el país. Pero se puede comparar esta reforma con las reformas que se hicieron, por ejemplo, en el 2012. O sea, esta reforma fiscal no es similar. O sea, no busca recaudar lo mismo. Bueno, más o menos busca recaudar lo mismo. En el 2012 creo que ese era el objetivo y se recaudó un poco menos. ¿Ciento y pico mil? Sí, un poco más de 1% del PIB. ¿Qué es lo que han recaudado las reformas, las últimas que se han hecho? O sea, solo hay un precedente de unas reformas realmente grandes, que es la de 1992. Que recaudó 3% del PIB, que sería el doble de estas reformas. Claro. Ahora, hay algo importante. Tú me vas a tener que invitar en uno o dos años aquí, otra vez, aunque haya reformas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho, voy a recaudar 120 mil millones, pero lo voy a gastar. Claro. Va a gastar lo mismo. ¿Y qué va a pasar con el déficit? Se va a quedar igual. Entonces, el problema del déficit y de la deuda no se va a resolver. O sea, en uno o dos años estamos aquí haciendo, no, en menos. En un año estamos aquí hablando del déficit y de la deuda. ¿Qué opinas? He escuchado algunos economistas que consideran que si el gobierno ejecuta de manera correcta esta búsqueda y esta persecución de la evasión, esta reforma podría superar el 1.5 y crecer en virtud de que si se recauda más y si se logra perseguir correctamente la evasión, en vez de 1.5 podría ser mayor este proyecto de reforma. Bueno, esa es la esperanza, es el salto de fe. El gobierno ha dicho que viene una lucha contra la evasión, ¿verdad? Cuatro años después, pero aprendieron, porque eso fue lo que yo hice. Es difícil hacerlo, hay que enfrentar intereses políticos y económicos muy fuertes que están al margen de la ley, pero es lo menos que está pidiendo la sociedad. La sociedad está diciendo, si voy a pagar más impuestos, pues tú tienes que perseguir el fraude, que realmente no ha bajado en los últimos años. No hay evidencia de eso en promedio. Ha bajado para algunos impuestos, pero ha aumentado para otros. Entonces, eso el gobierno tiene que hacerlo para poder vender esta reforma. Porque, por ejemplo, el sector comercio, usted dice, tengo una competencia desleal muy fuerte, entonces tú no le puedes subir los impuestos y no combatir esa competencia desleal. Ahora, eso es un salto de fe también, o sea, la lucha contra la evasión toma tiempo, no se ven los resultados de una vez, o sea, pero debe ser parte integral de esta reforma. Pero, ¿solamente marchando la evasión no se lograría el mismo resultado? Es difícil, porque el sistema tributario es muy complejo. Entonces, la administración tributaria necesita ayuda de la parte de política tributaria, tal vez simplificando un poco el sistema. O sea, la cantidad de aquí de exención, incentivos, regímenes especiales, complica mucho la administración. Mira, Magín, yo voy a irme a la pausa comercial. Yo me traje lo que se llama un chivo. Ay, mi madre. Y me traje aquí varios temas para que la gente comprenda. Y a un chivo escrito, no digital. Sí, no, un chivo escrito, a la vieja usanza. En la próxima parte vamos a hablar de a quién impacta más, o a quién impactaría más este proceso de reforma fiscal. Y si procura algo que los economistas apuntan a que sea equitativa, o lo más equitativa posible. De eso hablamos cuando regresemos. Estoy siendo honesto, hoy con el ojo en la reforma fiscal de la República Dominicana. Regresamos con más. Siendo honestos hoy, prestando la atención a lo que ocurre en República Dominicana, o lo que ocurriría en los próximos meses, si se aprueba la reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente Luis Abinader. Valientes, Jochi Vicente, al leer esto, ¿no? O sea, yo lo veía a veces sudando y digo, bueno, yo lo entiendo. Esto no es fácil decirle a la gente, pague más. Bueno, él es el ministro de Hacienda. Él está jugando su rol. Es lo que le corresponde. Es lo que le corresponde. O sea, la reforma, el Ministerio de Hacienda es el organismo rector de las finanzas públicas, es el principal ministerio del país, el que maneja el presupuesto, el que maneja los ingresos y la deuda. Entonces, él está jugando el rol que le corresponde. Ojo, y él sabía lo que le venía. Le han tirado ataques porque, por ejemplo, la gente de la ley de cine está reclamando. Y bueno, Jochi Vicente es un hombre que viene también de la industria del cine. Entonces, él sabía que iba a recibir esos ataques. Sin duda, yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí se personaliza. Él está jugando su rol. Es un buen economista. Es un buen profesional. Creo que es un error esas críticas personales. Él fue un asesor y es un asesor exitoso. Con una trayectoria profesional y académica. Estudió en una de las mejores universidades del mundo. No tiene razón en todo lo que dice, para nada. Puede haber cometido errores, pero esos ataques personales que vendrán mucho ahora contra él. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ti te pasó también. Ah, pero claro. Esta es tu recomendación para Jochi Vicente. Y, bueno, ustedes son economistas, son colegas. Es difícil decirle a la gente que se trague. Que tiene que sacar más del bolsillo. Y tal y como hemos señalado, es un acto de fe. Yo creo que una cosa es decir, necesitamos tanto dinero. Y otra cosa es cómo lo vamos a invertir. Y si esa inversión va a ser efectiva. Y esa es mi duda. No sé si es la tuya. Mira, como yo te dije, o sea, hay un problema. El gobierno sistemáticamente tiene un déficit. Este año son 240 mil millones de pesos. Ese ha sido el déficit en promedio en los últimos años. Cuando tú corriges por la inflación. O sea, esos son 20 mil millones de pesos mensuales. Y el gobierno ha dicho, necesito invertir más en infraestructura. Tengo que gastar más en seguridad. En salud. Entonces, el gobierno ha dicho claramente que no va a bajar el gasto público. Entonces, la gente tiene que estar consciente que va a pagar más. La alternativa a esto es que el país le exija al gobierno que gaste menos. Bueno, vamos a ver en qué va a gastar menos. Los intereses. O que gaste bien. Bueno, pero hay un tema de cantidad. Ok. O sea, primero, ¿en qué va a gastar menos? En intereses. Eso está rígido. Son casi 300 mil millones de pesos. En educación. El ministro trató de bajar un año 5 mil millones. Y el país le cayó encima. Eso no se va a bajar. Esas dos partidas suman 8% del PIB. La nómina pública, por ejemplo. Bueno, el país está preparado para tirar a la calle 200 o 300 mil personas. Y la reducción de instituciones que dice el gobierno. Nosotros podemos hablar porque tenemos moral y estamos reduciendo instituciones. Bueno, hay una confusión. La gente ha confundido reestructuración o eficiencia del gasto con reducción. Ninguna medida que ha tomado el gobierno ha reducido el gasto. Y de hecho, cuando se anunciaron las fusiones, el mismo presidente tomó el micrófono y dijo, esto no implica una reducción del tamaño del gobierno. Y al otro día salió alguien del gobierno, nadie va a perder su trabajo. Entonces, en el país, reducción de instituciones no implica reducción de gasto. Entonces, ese es el país que tenemos. O sea, el gobierno ha dicho, no, tranquilo, aquí nadie va a perder su empleo. Entonces, como yo dije, o sea... Pero alguien ahí está faltando a la verdad. No, bueno, porque lo que te están diciendo es, yo hago ahorros, pero uso ese dinero en otras cosas. Entonces, bueno, la realidad es que macroeconómicamente no hay una reducción del gasto y entonces eso no ayuda al déficit fiscal. Imagina, ¿a quién impacta más la reforma fiscal? Esto es una reforma fiscal que le da más duro a quién? ¿A los más pobres, a la clase media o a los más ricos del país? Vamos a ver. Hacer una reforma hace 15, 20 años era más complejo. Por el problema de los pobres, ¿qué hacemos? Ya al hacer una reforma, los sectores más pobres no son el problema. Porque hay mecanismos para compensarlo. Claramente todos van a pagar más, pero están los mecanismos y este país funcionan. Esos mecanismos no funcionan perfectos, hay sus problemas. Pero está el sistema de beneficiario, están las tarjetas, que cada partido le cambia el nombre, pero es lo mismo. Entonces, tú lo tienes bastante identificado y a los pobres tú lo compensas. Entonces, esa parte está resuelta. Que los ricos paguen más no es problema, porque son ricos. Ahora, somos un país ya de clase media, porque la clase media es muy grande, hay de todo. Hay clase media baja, clase media alta, clase media media, clase media vulnerable. Y como hemos crecido tanto por tantas décadas, ahora este es un país de clase media. Entonces, la clase media va a pagar más. Y tiene que creer en que la mejora en las finanzas públicas y el mayor gasto del gobierno, pues, va a mejorar los servicios y va a estar mejor en el futuro. Pero es un salto de fe. Ahora, no hay forma, perdón, de hacer un aumento de impuestos que no afecte a la clase media. Eso no hay forma, no hay suficientes ricos para hacer una reforma focalizada y de ahí se recauda lo que se necesita. Yo te voy a preguntar sector por sector. Ay, mi madre. Sí, porque es que, mira, por ejemplo, cuando se hablaba de las exoneraciones, de los incentivos, uno podría pensar, bueno, por ejemplo, en el sector turismo, hay quienes dicen, bueno, pero ese es el sector que más aporta al país. Pero vamos por partes, déjame yo a mí, hacerme la pregunta yo mismo. Sí, dale. Hay exenciones y leyes de incentivos. Correcto, que son dos cosas. Son dos cosas. Bueno, ¿cuál es la principal fuente de exención en el país? El ITEBI. O sea, cuando se habla del gasto tributario, que es la suma de todas las exenciones e incentivos, más de la mitad es ITEBI. Entonces, eso es una exención. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el ITEBI? En el ITEBI, si se le pone ITEBI a todos, los pobres pagan. Entonces, el país se decantó por lo que se llama, vamos a hacer una estrategia universal. Para no ponerle impuesto a los pobres, vamos a exonerar de ITEBI. Pero tú estás exonerando a los ricos. También, claro. Y entonces, está perdiendo mucha recaudación porque los ricos consumen más. Lo mismo que pasa con el combustible. Correcto. Entonces, ¿a qué han pasado los países? A lo que se llama el ITEBI personalizado. Ok. Vamos a generalizar el ITEBI, pero inmediatamente le transfiero a esa persona que paga. Pero recaudo mucho porque todo el que puede pagar ITEBI lo paga. O sea, esa compensación. Esa compensación. Entonces, eso es lo que quiere hacer el gobierno con el ITEBI. Yo tengo 20 años siendo el profesor de finanzas públicas de la Universidad Católica Madri Maestra. Eso es lo que yo enseño. O sea, yo no puedo venir ahora y decir que estoy en contra de eso. Porque técnicamente es correcto. Políticamente, muy difícil. Porque ¿qué es lo que está exento? Las medicinas, los alimentos. No, y no todos los alimentos. O sea, son siete productos. ¿Qué pasa con las habichuelas? Bueno, la meterán ahora. Ahora, técnicamente... O sea, esto se puede corregir. ¿Tú crees que hay voluntad para corregir lo que se ha presentado? Bueno, siempre el Congreso hace modificaciones. Nunca aprueba 100% lo que manda el Poder Ejecutivo. Ahora, técnicamente, lo que quiera hacer el gobierno con el ITEBI es lo correcto. Porque el ITEBI es un impuesto para recaudar. Y es recauda muy eficiente. No es una herramienta para redistribuir el ingreso ni resolver el problema de la desigualdad. Eso se resuelve con el gasto público. Entonces, esa parte son las mayores exenciones y el gobierno, de manera valiente, le está entrando a ese tema. Y si lo logra, sería un salto de eficiencia para la economía. Ahora, la gente no lo entiende. Entonces, el gobierno tiene que salir a explicar que es una buena medida y que se puede compensar a los pobres el efecto regresivo que tiene el ITEBI. En estos días le han sacado videos a los gobiernos. La gente, tú sabes, empieza a buscar hacia atrás y tienen razón de hacerlo, porque para eso es que está la historia. Eso se llama la huella digital. Claro, la huella digital, las referencias. Entonces, veíamos a un presidente de Binader decir, yo creo que, por ejemplo, lo de los 200 dólares es ilegal. El cobro es ilegal porque está en contra de las leyes o está ampliamente probado, incluso también de los tratados. Y eso lo dije anteriormente y lo reitero hoy. Pero además de lo del cobro, si se quieren crear nuevos impuestos, aquí tiene que haber un pacto fiscal para saber en qué se van a gastar esos recursos y no continuar el mal gasto que tenemos en el día de hoy. Yo, por ejemplo, creo que los 200 dólares, me refiero a los de los couriers, y hablaba de que él consideraba que se debía bajar el porcentaje de Itevis. El PRM era muy bueno en oposición. Lo criticaba todo y ahora está pagando un precio por eso. Porque no solo en este tema, en muchos está la huella digital, como ustedes le dicen, los comunicadores. Ahora jugaba su rol de oposición y ahora la oposición tiene que jugar su rol. ¿Tú quieres decir que una cosa con guitarra y otra con violín? Sí, claramente. O sea, y cuando yo estaba en el gobierno me reía de todo lo que decían, porque al final, y ahora mucha gente se creyó, bueno, ahora van a bajar los impuestos cuando llegue otro partido, ¿y qué ha pasado? No, ¿y qué están diciendo? No, ahora lo vamos a subir, pero hay que hacer una lucha contra el fraude, que es lo que me atacaban a mí por eso. Entonces, ellos jugaban su rol. Yo nunca lo tomé personal, pero eso está pasando factura. Entonces, ahí el gobierno tiene que hacer una narrativa, que yo creo que el gobierno ahí no es muy bueno. El presidente sí, pero el resto de los funcionarios tienen que cambiar el chip, porque ya no están en oposición. Y cuatro años después, tú no le puedes echar la culpa al partido anterior. Ya pasaron esos cuatro años. Entonces, ya hay que hacer una narrativa para explicarle a la gente por qué se necesita una reforma y por qué estaríamos mejor. Bueno, pues ya sabemos, entonces, la primera pregunta con la que arrancamos esta parte del programa, aproximándonos a decir, esta reforma va a impactar a todos, pero yo creo que a la que más impacta, sin duda, va a ser a la clase media. Que no tiene escape, imagínate. No, no tiene escape. Yo te voy a decir algo. Desde la clase media, que somos los que somos más en República Dominicana, es difícil decirle a la gente. Usted paga en su colegio privado porque la educación pública no cumple expectativas. Usted no tiene subsidios ni transferencias condicionadas de absolutamente nada. Use su transporte privado, pague combustible. El transporte privado, porque si usted anda en transporte público, bueno, pues entonces usted llega tarde, llega sudado, no optimiza su tiempo, no llega directamente a su casa. Y además, la esperanza, como digo yo, la promesa de este tipo de gobiernos que entienden al liberalismo económico como la oferta es, haga las cosas bien, trabaje, 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 que al final del camino a usted le va a ir mejor. Pero es que resulta que ahora, cuando uno ve la cosa en perspectiva, dice, bueno, es que aunque lo haga todavía en mi capacidad de ahorro se reduce, veo que tengo que pagar más impuestos, y que yo pago impuestos frente a gente que yo veo que no los paga. Bueno, por eso el gobierno tiene que acompañar esto de una lucha seria, responsable, profesional y despolitizada contra la evasión fiscal. Eso no hay duda. Ahora, por eso se llaman impuestos, o sea, no es que la gente quiere, que va a tener que pagar más, porque el gobierno tiene un déficit. Entonces, ahora hay más mecanismos, incluyendo las redes sociales, eso es lo que se llama ahora el control social, donde la gente puede exigir, espérate, me vas a poner a pagar más porque es obligado, pero yo te exijo, no hay acto de corrupción que tú debas tolerar, tú tienes que gastar bien, etc. Ahora hay mecanismos que hace décadas no había. Para esa clase media, y con esto cierro esta parte del programa, incluso el impuesto sobre la renta, hay mucha gente que no se va a poder deducir ni siquiera el gasto por educación, que era algo que mucha gente utilizaba. A final de año, pero si yo me estoy gastando esto no porque quiera, sino porque el gobierno me obliga, o sea, la situación me obliga. ¿Eso tú crees que debería ser considerado? Eso no era para la próxima sección. Ah, piensa, me lo dice ahora, está bien, te voy a decir. Regresamos, siendo honestos, hoy con Majin Díaz, hablando de reforma fiscal, hablando de economía, esa economía grande que termina por repercutir obviamente en el bolsillo de la gente, porque bueno, estos son proyectos gruesos, pero que determinan el diario vivir de las personas. Y a eso es a lo que yo quería preguntarte, o sea, una persona que paga un colegio privado y que evidentemente lo está gastando, aunque es una inversión, una inversión para estos hijos, ¿no se lo puede deducir del impuesto sobre la renta? ¿Debería cambiar eso? Ni te dejé terminar la pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta yo me la sé. Antes de hablar de los gastos educativos, la vacuna va a doler. O sea, esto no hay forma fácil. O sea, hay un problema difícil en la economía, en el país, un problema de déficit. Si hubiera solución fácil, ya lo hubiera hecho el gobierno. El gobierno tiene cuatro años tratando de bajar el déficit. No ha podido. Ha eliminado instituciones, ha hecho una lucha contra la corrupción, contra la impunidad, ha tratado de hacer programas de reducción de gastos. Y el déficit sigue igual. ¿Va a seguir igual? Lo grave es que tú me dices que va a seguir igual. Entonces, ahora el gobierno, digamos, el gobierno te va a decir, he tratado. O sea, no hay solución fácil a esto. O sea, todos vamos a tener que pagar más. La estrategia que ha seguido el gobierno es, aquí todos los sectores tienen que poner algo. Y yo creo que es un error. Hay sectores sobregrabados. ¿Como cuáles? Como los alcoholes, por ejemplo. Eso claramente está sobregrabado. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto a las bebidas azucaradas. Y esa es una discusión que técnicamente en el gobierno pasado, en el periodo, la tuvimos Pavel y yo hace 15 años. Discutíamos sobre eso. ¿Por qué? Y técnicamente Pavel tiene razón. Todos los países se han ido por ahí. Pero ¿por qué? Lo que más tiene azúcar, pues entonces para tomar más impuestos, porque además es un susto de salud pública. ¿Por qué a mí no me gusta? Porque ha pasado también lo que yo le dije a Pavel que iba a pasar hace 15 años. El azúcar hace daño, pero la harina también, los alimentos ultraprocesados también. Entonces, ese va a ser el primero. Después los gobiernos se van a inventar más impuestos. Y a mí los impuestos selectivos me gusta que sean pocos. Combustible, vehículo, que haya dos o tres o cuatro o cinco. Pero después, tú llenar el sistema de impuestos pequeños, cuando tú no puedes recaudar bien lo que ya tienen impuestos selectivos, va a ser un error. Entonces, ese tipo de impuestos van a complicar el sistema. Pero el gobierno tiene la lógica. Aquí todo el mundo tiene que poner algo. Aunque ya esté sobregrabado, por ejemplo, como el ejemplo que yo di. Si todo el mundo tiene que poner algo, Magín, y por ejemplo, me dicen que de esta reforma fiscal hay que destinar 18 mil millones para el tema eléctrico. Y el gobierno se ha caracterizado por ser absolutamente ineficiente en el manejo del tema eléctrico. Póngale usted el apellido que usted quiera. Ningún gobierno ha resuelto el tema eléctrico en este país. Ninguno. Entonces, me pueden cocinar si ustedes quieren, por esto que yo voy a plantear. Pero, ¿para qué seguir con un negocio en el que usted no resulta eficiente? Bueno, vamos a ver si el gobierno tiene un plan para incorporar de alguna forma al sector privado. Por ejemplo, le puede dar en gestión una parte de las empresas o por sectores, etcétera. Claramente, y lo digo y tengo grandes amigos ahí, la verdad es que no fuimos para atrás en el sector de distribución. O sea, las pérdidas han aumentado. Se tomó una decisión política de dar el 100% de la energía y por eso es que la demanda está creciendo tanto, porque le está dando luz a mucha gente que no paga. Entonces, ahora hay apagones por problemas en las líneas de distribución. No se invirtió lo necesario. Ese déficit no va a bajar en el corto plazo. La apuesta del gobierno es que puso a don Celso Marrancini, que conoce, va a despolitizar o va a tratar de despolitizar el sector, pero en el corto plazo el déficit va a seguir. Y además hay un círculo ahí vicioso. Vamos a decirlo así. O sea, para mejorar las empresas hay que invertir, pero eso aumenta el déficit. Claro. Porque Hacienda tiene que buscar 18 mil millones extra, que eso es lo que ha pedido el señor Marrancini para invertir. Entonces, debemos estar claros de que el gobierno tiene que presentar un plan, ha hecho ya cambios importantes, pero ese déficit no va a bajar en los próximos, es un déficit rígido en el corto plazo, en los próximos dos o tres años. Entonces, el Ministerio de Hacienda está viendo esa restricción. Pero si no invierte esos 18 mil millones, el déficit no baja en el futuro, porque entonces las líneas de distribución se deterioran, faltan transformadores, faltan contadores. Entonces, bueno, tal vez es el momento de involucrar de una u otra forma al sector privado. Pero el sector privado no va a entrar a tener pérdida, porque son empresas... Claro, no va a tener un negocio quebrado. Claro, habrá que garantizarle algo en los primeros años. Entonces, ahí estamos atrapados en el corto plazo. Y el Ministro de Hacienda tiene que ver cómo cuadra las cuentas con esa restricción. El sector turístico está preocupado. El sector industrial está preocupado. Adocine ha dicho recientemente que es un despropósito, que la ley de cine había logrado incentivar a este sector. ¿Qué puedes decirnos, por ejemplo, para el sector del cine? Te duele ese sector. Me duele, claro que me duele. Bueno, cada... Te voy a decir, y yo no tengo ningún complejo en decirlo. Yo he trabajado mucho con gente del cine, gente trabajadorcísima, gente honesta, gente que ha crecido, gente que está pensando en el futuro, no solamente en su familia, sino en el futuro del país. No, no, no. No tiene que seguir. ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que cada sector tiene que poner algo sobre la mesa. Hay incentivos mejores diseñados que otros. Por ejemplo, proindustria yo no entendí. Porque ese incentivo, por ejemplo, la depreciación acelerada, eso no implica que el gobierno deja de recaudar. Es un tema financiero. Ese es un incentivo bien diseñado. Ahora, ¿cuál es la lógica del gobierno? A cada sector hay que ponerle algo. Y por eso, no solo al cine, también al de la frontera, el Confotur. Entonces, yo creo que los sectores hay que llegar a un punto intermedio. Tal vez es muy ambicioso quitar todo al mismo tiempo. Tal vez no es razonable. Jaime Aristi, tu economista favorito. Después de ti. Sí, ah, correcto. Lo dijo el otro día, dijo Balaguer lo hizo. Sí. Se llevaban todos los incentivos de un gol. Pero eran otros tiempos, era otra economía. Era una economía que ahí era que se iba a abrir al comercio. O sea, era otro país. Tal vez ahora hay que llegar a un punto intermedio. Ahora, hay sectores que... Otro sector que no tiene incentivo te va a decir por qué ese sector sí tiene incentivo. Entonces, yo creo que vamos a sentarnos y vamos a llegar a un punto intermedio y cada sector que trate de poner algo sobre la mesa. Obviamente, te reitero, hay sectores sobregrabados que yo creo que ya no dan más. Hay incentivos muy bien diseñados que tal vez no se deben tocar. Una cosa, los contadores van a gozar un puyero porque ahora vamos a tener que hacer declaración jurada. ¿Cómo crees que va a funcionar eso? Bueno, eso es un reto para la administración tributaria porque ahora miles de personas van a tener que hacer declaración. Eso de que los asalariados no hicieran declaración es un tema que usan muchas administraciones para eliminar costo administrativo. Entonces, esta administración tiene... Esta reforma va a implicar un reto para la administración tributaria que me imagino que se está preparando para manejarlo. Pero hay algunos sectores que no les va a gustar esto. Tampoco. Mira, bueno, yo no les voy a poner nombre y apellido porque me podría saltar a profesiones que hacen un ejercicio u otro y van a decir, ¿por qué no mencionaste aquel? Pero son personas que tienen un ejercicio profesional en los que no dan factura necesariamente. Bueno, el gobierno ha dicho que va a retomar lo que hicimos en mi gestión que es fiscalizar a las personas físicas. O sea, tú no puedes hacer una reforma si tú no vas a hacer un ataque serio de elevación y eso va a implicar... Bueno, hay que salir a cobrar a los profesionales liberales. Pero eso significa, por ejemplo, cualquier persona ahora, de ahora en adelante, tendrá más sentido que nunca que pida una factura. Bueno, es que la gente debe pedir su factura también. Sí, pero hay algunos que no dan. Ah, bueno, pues ve a otro. O denúncialo porque tal vez está evadiendo. No necesariamente, pero tal vez sí. Ahora la administración va a tener que caerle atrás a esa gente. Bien. Sí. Vamos a ver si lo va a hacer. No, y que el país debe exigirlo y lo va a exigir. Claramente. A mí me están exigiendo que vaya a comerciales. Claro. Esto es un tema. Pero tú que eres mi economista favorito, no entiendes. Ya venimos conmigo. En República Dominicana hay miles, por no decir millones, de plantas de coco, nuestras palmeras, que son una maravilla, que nos dan sombra, que alimentan y le dan belleza a nuestras playas, pero que además nos dan un fruto que nosotros decidimos poner aquí. Embasado, agua de coco rica, perfecta para hidratarte, perfecta para el calor, perfecta para que acompañes tus bebidas. Y si estás viendo, siendo honestos, de noche, quizás la acompañes con un traguito. Salud. Regresamos con más. Otras cosas que trae esta reforma fiscal es que, por ejemplo, el Marbete sube el doble, si no me equivoco, muchachos, de 3 mil a 6 mil pesos si usted tiene un vehículo de 5 años hacia acá. ¿Por qué? Yo sé que hay una ley que, por ejemplo, si usted tiene un Mercedes-Benz, usted no debería pagar lo mismo que el que tiene, qué sé yo, el carro más popular de este país, un Sonata. Bueno, en el 2012 se puso una ley para que se cobrara por el valor del vehículo, pero esa ley no se ha aplicado. ¿Por qué? ¿Falta de voluntad? Falta de voluntad, pero está aprobada desde el 2012. Pero, ¿por qué no se hace ahora con el Marbete? Por ejemplo, si usted tiene un vehículo que cuesta tanto, pues pague más. Eso sería muy fácil. Bueno, me sorprende que el gobierno no lo haya hecho. Lo quiso hacer en el 2021, tal vez estimó que no era el momento y se fue por el camino más fácil que es, vamos a duplicar el valor del Marbete. Ahora, como economista, eso es injusto porque el que tiene un Toyota va a pagar lo mismo que el que tiene un Ferrari. Eso me lo encuentro muy injusto. Muy injusto. ¿Y lo de las exenciones a los diputados, cómo lo ves? Sí, eso debería quitarse. Ahora, las clases no se suicidan. O sea, siempre se dice, se va a quitar eso y nunca se quita. Claro, porque a lo mejor eso es uno de los puntos de negociación. Claro. Ahí en el Congreso. Pero también el Congreso y los congresistas deben poner algo sobre la mesa, que se vea un sacrificio de todo. Eso es lo que el presidente va a exigir. O sea, que no sacrifiquemos todo. También los señores congresistas. Claro. El IPI, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Ese está duro. Dicen que hay mucha gente evadiendo de manera formal y a la franca impuestos. O sea, gente que tiene casas en urbanizaciones de lujo en el este de la República Dominicana. Póngale usted el nombre y el apellido porque además hay varias. Y que dicen, mi casa vale un millón y cuesta seis. Mira qué es lo que pasa. El impuesto a la propiedad es uno de los impuestos que se utiliza en casi todos los países porque la propiedad refleja riqueza. Es un impuesto progresivo. En los países desarrollados, más o menos, en promedio, se recauda 3% del PIB. En América Latina se recauda del IPI 1% del PIB. Eso es como 70 mil millones. Aquí se recauda 0.1. O sea, este es el país que menos recauda impuestos a la propiedad inmobiliaria. Ahora, mi opinión como economista es, y habiendo pasado por la DGI, es que la distorsión es muy grande. Tú no lo puedes corregir en un año. Porque hay personas, si tú haces la corrección que quiere hacer el gobierno, bajando el mínimo exento y aumentando las valoraciones, que no va a poder pagar el IPI, porque el IPI se le va a multiplicar por 4 o por 5. En ese caso, yo haría una reforma gradual para llevar el IPI al promedio de América Latina en 10 años, por ejemplo. Para que la gente se vaya adaptando anualmente a un pago mayor. Y en 10 años, pues llegamos a lo que es. Entonces, yo creo que esa debería ser una reforma gradual en el impuesto a la propiedad. Yo te compro eso si eso es una primera vivienda. Yo te compro eso si es una segunda vivienda. Pero si es una primera vivienda, y usted no puede pagar el impuesto en el lugar donde tú te vendas a casa. No, lo que pasa es que ya hay gente que... A lo mejor suena radical, pero así yo lo veo. Sí, tiene que calmar. No, porque yo no soy economista, tú ves. No, mira... No, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, una persona que tiene una propiedad que tal vez vale 10 millones de pesos en el mercado, pero está valorada en 5, le van a bajar el mínimo exento, le van a subir su valoración a 10, tal vez esa persona no pueda pagar. Pero si es una segunda vivienda. Ah, eso es otra cosa. No es la casa en donde usted vive. Pero oye... Si es una segunda vivienda, si es una vivienda en la que usted vacaciona... Pero ya no me deja hablar. Dime, tú has hablado muchísimo en este programa. Lo que pasa es que si no, vamos a controlar la primera vivienda antes de la segunda. Ahora, es injusto, como tú dices, que haya propiedades que valen millones de dólares y estén exentas. Entonces eso va a haber que corregirlo. Y el gobierno ahí dirá cuál es su plan. No es justo. Usted esté en La Romana o en Punta Cana, algo hay que pagar de impuesto a la propiedad. Pero yo lo haría gradual. Yo no me fijaría ahora, porque Hacienda lo que está viendo es el monto. Voy a recaudar 5 mil millones o 6 mil millones. Pero hay que corregir esa distorsión, pero yo lo haría gradual. ¿Y cómo se hace ese mecanismo? Porque una cosa es que uno quiere hacerlo... Bueno, tú vas revalorizando poco a poco. ¿Quién revaloriza? Bueno, lo que ha dicho el gobierno es que la ley le va a dar la facultad. La ley ahora dice que es catástrofe. Ok. Pero hay que ver que pone el gobierno en la ley y tal vez le da la facultad a la DGI y la DGI lo hace. Pero yo lo haría gradual para que la gente se vaya adaptando. Lo que pasa es que ya yo me estoy poniendo viejo. Hace 15 años yo te hubiera dicho, éntrale como... Lo que dije yo. Exactamente. O sea, que no es que yo me tengo que calmar, es que estoy muy joven. Claro, eso es. Entonces uno se va moderando. Entonces hay cosas que hay que hacerlas gradual. Y bueno, ya yo aprendí eso con la experiencia. ¿Es distinto ver una reforma fiscal desde fuera del gobierno? Es muy distinto, claro. O sea, la presión que debe tener el gobierno y los funcionarios no es fácil. Es un trago amargo. Además, la posición es incómoda. O sea, tú te imaginas. Vamos a hacer una lucha contra la evasión. Bueno, ¿y qué tú hiciste estos cuatro años? Yo me pregunto. O sea, tú estás diciendo, tal vez no hice lo que había que hacer. Entonces es difícil tú salirle a todo el mundo a decir, le voy a quitar los incentivos. O sea, es una reforma. Por eso yo dije, el presidente es valiente. Yo no creo que todos los elementos son correctos. Yo sí sé que el gobierno necesita más ingresos porque ya el gasto público tomó su decisión. Entonces, como macroeconomista, lo peor que puede pasar siempre es una crisis macroeconómica. Yo siempre estoy, hay que hacer lo que sea para que no haya una crisis. Entonces, eso va a requerir que los dominicanos paguemos más impuestos. Entonces, ahora verlo de fuera es mucho más fácil, claramente. Y además uno puede pensar. A veces el día a día del gobierno no te deja pensar. Por eso ahora yo digo, hay cosas que hay que hacerlas con gradualidad. Pero cuando estaba allá adentro decía, vamos a salir de esto. Estaba más joven. También estaba más joven, claro. Oye lo que dijo Andy Dauarre, tu amigo economista en este programa. Y fue muy interesante porque él dijo, las reformas hay que hacerlas, pero van a consumir capital político. Pero sin duda. Yo tengo la esperanza de que el que gane las elecciones está consciente de que el país tiene que recorrer este camino, de ejecutar una serie de reformas estructurales importantes. Yo aspiro a que tengamos un periodo de cuatro años donde los dos primeros años sean dos años intensos de negociaciones, de acuerdos para pasar reformas en el ámbito tributario, fiscal, gasto público. Y él sabe de eso. O sea, Andy es uno de los referentes de la profesión. Sin duda. Y es... Bueno, Fran Moya, dice, es el economista más influyente de la historia económica del país. Pero tú sigues siendo mi favorito, Magin. Gracias por estar aquí. Entonces, pero Andy ha sido el gran propulsor de la reforma. A nivel personal pagó un costo altísimo. ¿La reforma del 92? Claro, y con todas las reformas que se hicieron porque él enfrentó muchos sectores. A la larga, el tiempo le ha dado la razón, pero tuvo para él un costo personal importante. Y él sabe de reformas. Ahora, el presidente tiene que apostar a perder capital político, pero lo que haga con las mayores recaudaciones y con la estabilidad de las finanzas públicas, eso le va a redituar después. Y Balaguer es un ejemplo. Balaguer hizo la reforma y dejó esta economía volando. Por eso el presidente no solo quiere hacer una reforma fiscal, también está la laboral, por ejemplo. Entonces, ahora va a perder capital político ahora con la apuesta de ganarlo después. O sea, no hay reforma que va a salir inmune el presidente. Lo que está todavía sobre la mesa, y hay que ver, esto está previsto para enero, ¿cierto, Magín? En caso de que se apruebe. El objetivo del gobierno es que empiece a ejecutarse en enero. Después de diciembre. Así que no se preocupen por las bebidas alcohólicas, por lo menos para esta Navidad. Tampoco es que tienen que comprar demasiado ahora. O sea, no se aguelpen hasta comprando ron. Yo creo que también ahí a lo mejor va a haber alguna negociación, porque además la industria del ron es una industria nacional, es una industria marca país. Quizás también ellos puedan hacer más en otros ámbitos para que sigamos sintiendo que son marca país. El argumento no es que sea marca país, el argumento es que está sobrecargado de impuestos. Sí, pero también hay otras cosas que, no sé, yo no soy economista, evidentemente. Y no todo para mí es un numerito. Yo a veces veo las cosas con otras lógicas que no son nada más de numerito. Pero ojo, una reforma no es solo de economista. O sea, una reforma tributaria tiene temas legales, tiene temas, hay que consultar a la sociedad. O sea, si tú dejas a los economistas, se llevan al país de encuentro. O sea, tiene que el presidente tomar en cuenta la parte social, la estabilidad política. O sea, él tiene que verlo todo. No puede dejar a los economistas solos. Gracias, Magí. Siempre es un gusto tenerte en este espacio. No, gracias por invitarme. ¿Viste qué rápido pasó? Pero muy rápido. Vámonos. Gracias, Magí. Gracias a ti. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Estoy ofreciendo Néstor. Chao, chao. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a RICA, Clínica Abreu, Ban Reservas, Senasa. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravision. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravision te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube. Gracias, Magí.